ARPON DE ETIM DISC COMPAR-SFR ARPON 1. M Instrumento que se compone de un astil de madera armado por uno de sus extremos con una punta de hierro que sirve para herir o penetrar, y de otras dos que miran hacia el astil y hacen presa. 2. ANT VELETA DEL VIENTO 3. ARC GRAPAN METÁLICA 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 GRAPAN METÁLICA